bienvenidos a la lectura orante con las sagradas escrituras dieciocho de septiembre miércoles y la iglesia nos trae hoy la lectura del evangelio según san lucas en el capítulo séptimo versículos del treinta y uno al treinta y cinco escuchemos en aquel tiempo dijo Jesús a qué comparar esta generación a quién se parece se parece a esos chiquillos sentados en la plaza que se gritan unos a otros les hemos tocado la flauta y no han bailado hemos cantado lamentaciones y no han llorado porque ha venido Juan el bautista que ni comía ni bebía y dijeron tiene un demonio ha venido el hijo del hombre que come y bebe y dicen este es un comilón y un borracho pero la sabiduría ha sido justificada por todos sus discípulos palabra del señor gloria a ti señor jesús pidamos la luz del espíritu digámosle ven espíritu santo llena los corazones de tus fieles y encienden ellos el fuego de tu divino amor envía tu espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra llénanos de esta renovación del amor de esta fuerza de tu gracia que podamos comprenderte y dejar todas las excusas atrás volvemos la mirada del texto acuérdense tres dos lecturas yo les propongo siempre otras tres calmadas escudriñar la palabra la primera nos hacemos preguntas versículo 31 del capítulo séptimo que empieza diciendo con qué a qué comparar esta generación y es la pregunta inicial y para eso hace una pequeña parábola e imagen de de algo de unos que están en un juego quienes son esos y hay como dos unos hacen plantean una cosa y otros otra a que se está refiriendo a jesús y esto lo utiliza en qué sentido después para hablar de él y de juan bautista porque utiliza esta comparación vayamos mirando los elementos la segunda lectura siempre es una quedarnos con un versículo con una expresión con algo que nos haya tocado el corazón y la tercera tiene que ver con toda una síntesis para que pasemos hoy a la meditación en este día 18 de septiembre la iglesia nos sigue presentando a lucas en este recorrido que vamos haciendo entre semana y hoy jesús se hace una gran pregunta con qué comparar esta generación a quien se parece o a qué se parece está hablando de la generación de él pero esto como su palabra es eterna y es presente él es un eterno presente es una palabra que es para que nosotros hoy pensemos si esta comparación cabe hoy en nuestra generación y él está hablando de unos chiquillos ya que van llegando a cierta edad que tienen están jugando unos están jugando proponiéndole a otros están jugando a como una fiesta hemos tocado la flauta y no han bailado o sea les proponen un juego a unos de flauta de alegría y no baila y llegan otros los otros les proponen al otro como una fiesta no como una fiesta sino como una celebración fúnebre y hemos cantado lamentaciones y no han llorado dos actitudes que se proponen palo porque boga y palo porque no boga es decir jesús quiere llevar esto a jesús y juan bautista que han significado para esa generación especialmente los doctos y principales jesús ha traído la alegría del reino digámoslo así que ha tocado la flauta es decir viene la alegría y por eso come no es comilón ni borracho no acepta las invitaciones para llevar el reino juan bautista tiene otra manera de proceder jesús es con la alegría de la presencia del novio delante que está listo para las nuevas bodas de la humanidad que tienen delante de dios toda una vida que se abre con el sacrificio que hará jesús y juan tiene otro método que ha sido el método de la austeridad de la fuerza la disciplina de la radicalidad para predicar jesús también también ayunó y también tenía sus llamados de atención pero jesús era el novio de estaban en una fiesta el mundo porque dios estaba presente juan precedió y como era el que abría el camino con un estilo de vida de austeridad quería invitarlos a ellos a que se convirtieran entonces qué pasó como estos jóvenes que está refiriendo a jesús dios se ha hablado a través de juan y ha trabajado hablado a través de jesús a través de juan de una preparación en austeridad y en una invitación a la conversión y a través de jesús en la fiesta de la presencia de dios han presentado el reino juan vino a preparar el los corazones para que se convirtieran al a la llegada de jesús y jesús trae el reino se muestra el reino con con estas propuestas de una manera y de otra como estos que están jugando allí en la plaza pero a los que no querían creer y a los que no querían estar en dios pues ni lo uno ni lo otro de juan decían que era ahí un estrafalario y uno hoy no hay que es común uno que está como raro que ni comía ni bebía y a jesús porque fue a comer y a beber para sacar a los pecadores de su pecado decían que era un comilón y un borracho es decir nada le sirve nada le sirve ni lo uno ni lo otro los que plantearon la fiesta los otros no respondieron a la fiesta los que plantearon como como esta lamentación los otros tampoco respondieron a estos principales de israel dios les habló a través de juan y después a través de su hijo y nada le sirvió y todo fue una excusa ni nos sirve juan el bautista porque está contra nosotros y nos habla muy duro etcétera etcétera y decían que era ahí un estrafalario un raro y jesús un comilón y un borracho como le inventaron tantas cosas entonces el reino de dios llegó a través de estas propuestas primero la preparación de juan y después de la de jesús entonces por caminos diferentes y presentaron el reino y entonces como ambos fueron rechazados por los jefes de israel ambos y como dios a través de imágenes sencillas les está hablando el corazón y nos sigue hablando a nosotros esta generación de situaciones distintas este la boda o esta situación de dolor los otros no se hacen partícipes de una respuesta para el que no quiere responderle a dios nada le sirve y eso se sigue presentando que pasa hoy siempre habrá una excusa a no es que este es que este cura tal cosa es que la iglesia es más alegre y resulta que sacerdote que trata de con su alegría mostrar el reino y sanas es ese es un sobrepasado ese es y se hace cosas raras y se siguen dando siempre excusas es que la iglesia es esto y lo otro pero no miran todo lo que ha hecho la iglesia y no mira lo que sigue haciendo a través de muchos que están entregados y para el que no quiere pues siempre tendrá una excusa nos puede pasar a nosotros y la revisión es primero nosotros porque uno siempre puede sacar excusas este rechazo de la época de jesús se puede presentar en esta generación es más se ha presentado muchas maneras será que nosotros estamos como esos que les tocan para que bailen y no bailan les dicen bueno entonces planteemos esta situación con una vida entregada a dios de esta manera tampoco le sirve será que sacamos excusas para lo de dios y eso siempre es una como una instigación que pone el mal en el corazón de la humanidad en todos los tiempos siempre hay que sacar algo de es que los otros es que estos miren no hicieron si hicieron esto y todos tendrán formas de ser de decir y de juzgar pero cómo aceptamos la propuesta de dios juan preparó el camino jesús nos dio el reino con la entrega de su vida será que le ponemos excusas como estos que no quieren no quieren ver ni el testimonio de juan ni la presencia de dios ahí en persona en jesús que no nos pase a nosotros esta esto de que de que sí que no siempre sacando disculpas nada nos sirve todo puede ser un problema a todos se le busca como la siempre una crítica siempre hay algo malo y yo lo miro para mí los invito a que miren en su corazón si uno cae en eso de que nada nos sirve y dios utiliza una persona y nos da un testimonio y entonces hay de cierta manera decimos no no es que es que no es que le falta esto y dios nos habla de otra forma y uno puede sacar una excusa y si uno no quiere no quiere en últimas uno puede ser el que genera el rechazo y el que genera siempre el tropiezo para no creer en jesús pero el testimonio de jesús termina diciendo hoy que pero la sabiduría ha sido justificada por todos sus discípulos hay unos que han recibido la sabiduría de dios en humildad y han creído creyeron en la preparación de juan y creyeron en la presentación del reino a través del hijo de dios eso lo sencillo y los pequeños usted alabó padre señor del cielo y la tierra porque ha revelado estas cosas a los sencillos y a los humildes esos son los que comprenden la sabiduría en la manifestación del hijo y aquel que ha sido el precursor no están sacando siempre excusas no están sacando siempre razonamientos en contra de la propuesta de dios que la propuesta para la salvación de todos dejemos hoy las excusas y vivamos en esta sabiduría que le hemos pedido al espíritu para comprender cómo dios nos sigue hablando con su palabra hoy como dios llega a ustedes y a mí con el corazón para que no le digamos que para después que esto si nos parece que esto de la iglesia no sé qué que vea fulano hizo esto no nosotros que estamos haciendo nosotros empezando por mí para aceptar la palabra dios tiene muchas formas de tocar los corazones de las personas tiene muchas maneras de dar la gracia pues a través de la de la eucaristía y de los sacramentos pero como nosotros aceptamos esta manifestación de dios que se nos da en su reino o queremos ser como estos doctos de israel que nada le sirvió en aquel tiempo qué generación somos de los que contribuyen dando testimonio de aceptar a dios y con la vida damos este testimonio para que muchos vengan o aquellos que incitan a la crítica y al y a la división y al problema y a la que nada no sirve de qué lado estamos hagamos oración bendice señor hoy nuestro corazón padre del cielo porque jesús anticipando su propia resurrección ha dado vida a los muertos sácanos de la muerte de la crítica de la excusa llénanos hoy con toda una humildad para confesar que somos sordos a tu voz ciegos muchas veces a la luz de tu espíritu y que sacamos muchos preceptos pretextos y excusas para no creer en ti libéranos señor de la dureza de nuestro corazón que malogra el seguimiento de jesús y de su evangelio enseñenos hoy a vivir y a juzgar según tu sabiduría para evitar el capricho infantil de los descontentos para vencer nuestras rutinas nos experimentar la urgencia de una decidida conversión a tu reino así no frustraremos tu designio sobre nosotros propósito acción que queda cada uno mire si hay excusas porque puede llegar un momento en que nada nos sirve nada lo de la iglesia nada de tantas cosas bonitas del trabajo de tantos que quieren unir que quieren dar testimonio no no será que hay mucha prepotencia en el corazón o puede haber orgullo puede haber soberbia y si hay que hacer digamos así la corrección fraternal jesús lo ha puesto en el evangelio y la iglesia va avanzando y va mostrando cómo se hace pero la primera corrección es a nosotros acuérdense lo de lo de la viga en el ojo y entonces para que dejemos atrás las excusas como hoy este evangelio nos da un propósito para ello gracias por el eco que colocan al final del chat el señor esté con ustedes y la bendición de dios todopoderoso padre hijo y espíritu santo haciendo sobre ustedes y los acompañe siempre podemos seguir en paz demos gracias a dios feliz día para todos